Muy bien, hablando de todo un poco, está presente en este cierre de campaña, digamos, de Frente Amplio, en este almuerzo de confraternización, donde han sido tan gentiles de invitarnos a mi compañero Jorge Ortega y a quien les habla, Enes Lechini. Y en este momento estamos con la presencia ante cámaras del Edil, por la lista 1001, el señor Enrique Darroza, ahí está Enrique Darroza, en esta llovina. Enrique, pero yo supongo que no los para la llovina, ni la lluvia, ni nada de eso. No, ni la lluvia, ni la noche. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido, hablando de todo un poco. Gracias. Queremos que les cuentes, primero que nada, nos llama bastante la atención la juventud que tenés. Me dijiste que tenías 27 años, ¿verdad? 27 años, ¿verdad? ¿Cuánto hace que estás militando? Contanos un poquito. Mirá, yo milito desde épocas del liceo, en los gremios liceales, luego tuve una larga militancia también en la universidad, en la universidad, que estudié Ciencias de la Comunicación. Y luego cuando volví a Rivera, entré a militar en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, en la lista 1001, y los compañeros, en una instancia amplia y democrática, me eligieron como candidato a Edil por la 1001 para la exhibición de ahora el 8 de mayo. Y bueno, y contame, me supongo que con toda esa juventud que tenés y con toda esa energía que es propia de la juventud, tendrás muchísimas ideas, muchísimos proyectos, muchísimas cosas, porque hay muchas cosas para hacer. Sí. Creo que debés sentirte muy contagiado también, obviamente, por toda la confianza de toda la gente, de todo el trabajo que estamos viendo, que está realizando el Maestro Julio, en su cargo como diputado. Como diputado, sí, mirá, cuando salimos por los barrios y por las ciudades del interior, siempre me decían, más de lo que vas a proponer, te van a proponer los vecinos. Porque ya estamos en una etapa de que la pobreza, la dependencia total al poder político que existió hasta el 30 de octubre pasado, es tan grande, que la gente ya dejó de reclamar tanto y se puso a hacer las cosas. Y eso es lo importante. Lo que hay que tener muy bien claro es que un gobierno frenteamplista, tanto sea nacional como departamental, no es solo el gobierno del edil, del intendente, del diputado, sino que es de la ciudadanía entera. O sea, cada uno de los vecinos tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros somos actores del qué hacer política, ¿no? Cada uno tiene sus inquietudes en el barrio, tiene que organizarse en las comisiones vecinales como se ha hecho históricamente, por ejemplo, en Montevideo, en los grupos, en las comisiones de apoyo al hospital, a las policlínicas, a las escuelas. Eso es lo esencial. Eso, además de todo, no estoy descubriendo nada. Es la semilla misma de lo que plantó hace 30 y pico de años el Frente Amplio y mi partido hace 84 años. La gente organizada, la gente buscando sus propias soluciones. Y claro que vos ves en la gente una dependencia tan grande, que fue una cosa que nos cortó la dictadura y luego tantos años de derecha en el gobierno, que fue la dependencia del poder político directo. O sea, si vos querías una chapa tenías que ir al edil. Si querías un cargo vas al edil. O si no vas al intendente y si no vas al diputado. Infelizmente le damos una mala noticia en toda esta campaña. No hay más eso. No hay más esa, no tiene que haber más esa dependencia. Cada uno de nosotros, cada uno de los vecinos de Rivera, de Tranqueras, de Corrales, de Bichero, somos actores políticos y tenemos que tomar nuestros lugares. En las comisiones departamentales, en la junta, en la junta electoral, en la junta departamental, en la intendencia. Y tener muy en claro que lo que se vota el 8 de mayo no es solamente el intendente. Hay que tener en claro que lo que se vota el 8 de mayo es un gobierno departamental. Y no una administración como acaba de decir el flaco Vidotti. No se administra, se gobierna. Y un gobierno tiene que estar codo a codo con el pueblo, en la calle, en las reuniones de vecinos. Tiene que administrar el dinero público. Tiene que hacer las calles como se hizo. Pero mucho más allá de eso, tiene que promover trabajo. Tiene que promover salud. Defender la salud que existe. Promover la seguridad social. La seguridad en el trabajo de acá, en Tranqueras. Yo trabajo mucho con los compañeros de la forestación. Y es un drama continuo que tiene. Y más allá que ustedes ahora, digo, tuvieron hasta hace poco el, no sé si el mérito o la pena de tener un peluquero como asesor directo del ex presidente de la República, Jorge Valle, como asesor forestal. Y por ahí me quedo. O sea, hay muchas cosas para hacer que no están en mí solo, digo, están en cada uno de los vecinos de Rivera. Muy bien, Enrique. Nosotros te agradecemos las declaraciones para hablar de todo un poco. Y, bueno, y les deseamos que tengan suceso, que tengan, de repente que se cumplan todos los proyectos, los sueños que tienen. Y, bueno, eso nada más ni nada menos que el pueblo. Lo va a decir. Exactamente, el 8 de mayo hay que ponerse las pilas, hay que pensar en el pueblo, dejarse pensar un poco en el individuo solitario ahí y en el acomodo. Hay que pensar en el colectivo. Muy bien, muchas gracias. Nosotros ya volvemos con más Hablando de Todos.